¡Woo! ¡Hi Angels! Yo soy Urpi, cantante y bailarina de Pop Cósmico. Bienvenidos a Live Session de Casa de Lobos, el primer EP de Pop Cósmico, mi álbum debut. Hoy me encuentro con Nery Quiroz en la guitarra, quien me va a acompañar en esta hermosa sesión acústica que hemos preparado con mucho amor para todos ustedes. La primera canción es Quema, Casa 1 Volátil, una canción que te habla sobre cómo deshacerte del rencor. Me limito a que las cosas no salgan del contexto, eres el especialista, me lanzas el anzuelo. Que es en silencio mirándole, pero no sé por qué, lejos de esos tiempos que pasó. Que peleábamos, te molestaba, eso yo lo admito, no era fácil la llevador, yo a las pruebas me remito. Pero nunca dudéis que yo siempre a tu lado voy a estar, en mi corazón, tu lugar, está yo por ti toda la vida. Si niño no me tires más leña a este fuego, no, no tires más leña, no, no. Que tú quieres verme a ver en el infierno, dímelo, qué fue lo que hice mal, ven, dímelo. Porque el rencor que me enfrió, Dios es testigo, lágrimas como un río. Llenando este vacío, escuchándote yo sigo, nada más yo solo te pido, te sinceres conmigo. Si tan solo pudiera volver al pasado, ese momento, si tan solo pudiera volver a ese momento en el que yo de ti me alejé. No habría perdido ocasiones, como cuando éramos niños, sé que tú no lo hiciste, dime que no me borraste. ¿Acaso tienes un manual para poder yo comportarme? Eres sangre de mi sangre, no le doy la espalda al clan. Nah, 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 nah. Yeah, yeah, cuántas veces lo he intentado. Hablemos de que tus años, desámonos de este rencor. Que tú quieres verme a ver en el infierno, dímelo. ¿Qué fue lo que hice mal, ven, dímelo porque el rencor. Que tú quieres verme a ver en el infierno, dímelo. Hice muchas cosas mal, ven, dímelo porque el rencor que me frío. Dios es testigo, lágrimas como un río. Llenando este vacío, escuchándote yo sigo nada más. Yo solo te pido, te sinceres conmigo. Yo me quedo aquí contigo, sorry por haberme ido. Ya no quedo más rencor y en ese cor es un alivio. No, 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 no. Na, baby girl Vuelate, casa de lobos, música cósmica Oye, niño, ¿sabes que yo aquí a tu lado estoy? Esto es Puro Cuento, casa 2, Salix Una canción que te habla sobre cómo lograr el perdón y arreglar las cosas y los errores que uno comete en el pasado No me dejes hablando a solas Si te llega el cuerno ya no te importa Esta vez yo tengo la razón Detesto cuando me dices que no Si tengo que aguantar, hay genios y miras de tu parte cuando te digo las cosas No voy a negar, la perfección no existe en mí No soy un buen ejemplo a seguir No voy a compararme, yo no tengo remedio ¿Acaso tú sí lo tienes? Vamos de igual a igual Les corre la misma sangre, mírate en el espejo Veo aquí mi reflejo, oye, niño, estás lejos, no pretendas marchar De hecho te hago el aguantar, una con otra Lo sabes, lo sabes, lo sabes, yeah, yeah De lejos, si no quieres que vaya al party no aparezco Que nunca estuve cerca, lo dices en serio Lo imaginaba entonces todo puro cuento No pongas mil barreras pa' que vies de lejos Si no quieres que vaya al party no aparezco Basta con tener esa mirada Esos ojos tuyos almendrados Si tu llora el corazón me arruga Pa' ti soy leal siempre a tu lado I have much hope to look after you don't even want to see me next to you I never give up the chance for getting closer, my dear There is an alternative, how crazy if you bleed You're my sister, look at me, yeah I know Haven't been that example you need in the past I know how bad I was Niña bonita I'm sorry, my sister, pues ya no puedo Repertirlo, hecho, hecho está El pasado se va, pero pude cambiar Solo déjame estar cerca, dame una oportunidad Que nunca estuve cerca, lo dices en serio Lo imaginaba entonces todo puro cuento No pongas mil barreras pa' que vies de lejos Si no quieres que vaya al party no aparezco Que nunca estuve cerca, lo dices en serio Lo imaginaba entonces todo puro cuento Toma de mi mano no te vayas lejos Una con otra niña, aquí te sostengo Pura cuenta, puro cuento El clan Mi niña te protejo No, 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 no Ey, espera, espera, espérate allí Que el cuento no ha acabado todavía, eh Vas a darle replay Esto es casa de lobos Salis Yo Soy Urpi Musica cósmica Ey Let's go Nery Y aquí viene Angelito Bravo Una canción que te habla sobre el no sentirte solo en familia Porque no lo estás, la familia siempre va a estar ahí para apoyarte siempre Na, 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 na Mmm Mmm Despierta en madruga, si amanece ya le vale le decimos que descansa en la belleza No se gaste dulce y tierna cuando quiere Eh, baby, baby, te mereces Que la lleven de la mano a los sitios que desea Y si quieres lo demuestra, te estaruda Es la nena, no se optó, no por respuesta Policía, ya te arresta Una videollamada y ya no se le escapa lo que estamos haciendo Pepe, toda tu atención pa' ella huye si nota que estás mintiendo Ella no estaba sola, pensaba que lo estabas en grey Y ella no veía alrededor que era donde a mí solía decir Angelito bravo, ella Ella no estaba sola, pensaba que lo estabas en grey Y ella no veía alrededor que era donde a mí solía decir Angelito bravo, ella Yo sé que me pierdo, que me llamas, no contesto Me escribes, te respondo que nadie me está entendiendo Que es que no hay nadie, sabes que no es cierto Yo a ti te protejo y me manipulas Pero no manipulas así Como una niña se comporta, no quiere abrir la puerta del cuarto Bebe Tú eres como algún que eres de carácter, no sé de quién lo habrás sacado Ella no estaba sola, pensaba que lo estabas en grey Y ella no veía alrededor que era donde a mí solía decir Angelito bravo, ella Ella no estaba sola, pensaba que lo estabas en grey Y ella no veía alrededor que era donde a mí solía decir Angelito bravo, ella Dice que al final nada sale como quiere Despierta en madrugada, su capricho los obtiene Yeah, ella Ella solo es una niña vestida de adulta, tiene la carita dulce Mira, sabes que tú aquí me tienes Ella no estaba sola, pensaba que lo estabas en grey Y ella no veía alrededor que era donde a mí solía decir Angelito bravo, ella Nunca has estado sola, pensaba que lo estabas en grey Y ella no veía alrededor que era donde a mí solía decir Estamos allí, somos familia Angelito bravo, ella Yeah, 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 yeah Ella no estaba sola, angelito bravo, música cósmica Yo soy Urpi, casa de lobos, la dinastía No estaba sola, sister Gracias de Cora, mis angels, por acompañarme en esta hermosa sesión acústica Que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes Casa de Lobos, mi álbum debut, ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming Así que stream Casa de Lobos y acompáñenme en todas mis redes sociales Los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video